Se graba esta canción, por supuesto, el hijo del ingeniero, el abaco Pachelis, y esto dice Pariente Soy hijo del ingeniero, eso lo llevo en la sangre, tenemos los mismos gustos Las damas y los caballos, una escuadra en mi cintura, para prevenir un susto, mis hijos fueron varones Trae la casta de un buen roble, del rancho de Babonica, Baca, Pava, Dinaguato, y toditos esos ranchos muy seguido los visitan Tiempos buenos, tiempos malos, hubo quienes se quedaron, y otros que se adelantaron Recordando compañeros que vivencias compartieron, y que al gringo lo quisieron Apellidos que se unieron, los fallan también los caros, y no faltan los quinteros Dicen que los tiempos vuelven, los hijos están presentes, traen respaldo de los jefes Con un vasito en la mano, un poquito del más caro, pero que esté bien helado Con mis primos y mi hermano, y con la banda tocando en un ranchito lejano Claro que nos damos, lucos y los damos de los caros, porque también trabajamos Cosas que nos inculcaron en trabajos familiares, y mi papá muy bien lo sabe Que no sé usted que quiera, ya nos vamos pa' la sierra, a visitar nuestra tierra Y una comida casera, frígoles con asadera, o cerveza en la llenera Afinando puntería, allá por la sierranía, por mi super consentida Y visitando las capillas de los hombres que pusieron muy en alto la familia Soy hijo del ingeniero, eso lo llevo en la sangre, tenemos lo mismo gusto Las damas y los caballos, una escuadra en la visión coral, para prevenir un susto Mis hijos fueron varones de la casa, de un buen roble, de rancho, de babonica Baca, pava, dinaguacho, y toditos y zorrachos, muy seguido los visitan ¡Eso! ¡El hijo del ingeniero! ¡Por acá, Curiaca, Sinaloa, por supuesto, solicita el sistema de socorridas! ¡Y lo tenemos para ustedes esta noche! ¡Ánimo!